Bailan las flores al amanecer Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quien quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Creer, atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel Cree en tu talento, es tuyo el pincel Con magia y destello, alma tu estela volará Sé quien quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Solo creer, solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Sé quien quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Corazón creer Dime tu canción Brilla en donde estés Canta inspiración Corazón creer Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón No quieras ver Creer Solo creer Atrévete Trepinete Abreódite Gracias.